La Oregua La Oregua fue una universidad para algunos compañeros para que aprendieran de ahí, para que lucharan conjuntamente para que el indígena se pensara en su bienestar de los pueblos Nos tuvimos que tomar con 7.000 de indígenas de Chocó a la Incora, Chocó y a la Incora Nacional A partir de allí empezamos a ganar la constitución de los resguardos indígenas la ampliación, saneamiento Poder visibilizar la problemática del Chocó como movimiento indígena del Chocó ¡Guardia, guardia! Siempre miramos hacia nuestro territorio Hablamos siempre, es la cultura la identidad, la lengua materna Movimiento indígena del Chocó 40 años ¿Cómo surge la historia de la Oregua como tal? Nosotros como estudiantes pasábamos difíciles situaciones en la ciudad de Quibdó ¿Sí? Ese era el año, fue 1979 Los salvajes En los años 70 del siglo XX Renacen las luchas de los pueblos indígenas en nuestra América En Colombia se continuó con el legado del mayor Manuel Quintín Lame Un hombre épico que dio batallas jurídicas A partir de la ley 89 de 1890 Que estuvo más de 150 veces en la cárcel Por andar defendiendo a los pueblos indígenas con esta ley El objeto de la ley es determinar cómo deben ser gobernados los salvajes Que se reduzcan a la vida civilizada La jurisprudencia colombiana Clasificó a los indígenas en tres categorías Los salvajes Los semisalvajes Y los civilizados Con esta jurisprudencia y con esta ley Muchos indígenas salieron de las cárceles Y entonces se volvió muy famosa esta ley La ley 89 de 1890 Le concede a la Iglesia Católica La educación indígena Con la potestad de cristianizarlos Civilizarlos E imponerles el idioma castellano El gobierno colombiano Entregó la educación Contratada A mano de la Iglesia Católica En 1908 La Santa Sede delega a la Orden Claretiana La misión del Chocó Previo convenio con el gobierno colombiano En el marco del concordato Para conseguir la transformación de aquellos hermanos nuestros En verdaderos hijos de Dios Por la práctica del Evangelio Y en verdaderos hijos de Colombia Por el amor a sus tradiciones y sus símbolos Las personas que lean Y que analicen el convenio que hizo la Santa Sede Con el gobierno de Colombia Se sorprenderán En un sector Occidental De la selva colombiana Existen unos grupos Que van camino de la perdición En lo inmoral Y supersticiosos Y en ese sentido Entonces La tarea de los misioneros Era Llevarlos al buen camino ¿Cómo? Con el catecismo del padre Astete Empiezan a crear los internados Yo fui educado La primaria con Con las hermanitas Madre Laura En Medellín Y me prohibían a mí Hablar en Vera Nos decían cochino En la época Estuve en Tarot Y nos internamos El obispo me iba a mandar para Medellín Y el obispo cosal Lo iba a mandar para Medellín Que para Guasal Porque éramos guacha Lo iba a mandar Y pasó una profesora Que venía para acá Y con esa profesora Me fui Me embarqué en el carro Y me vine Nos vinimos a jugar Después vino el padre Cuando ya era una señorita Vino, regresó el padre Y otra vez me encontré Fue a Por Terron Ahí me fui con el padre De nuevo Y fue allá Conseguí mi marido Y lo cogí Mi macho Y otra vez me vine acá Llegué acá A mi punto otra vez Acá tuve mis hijos De nuevo La ley 89 De 1890 También establece La creación de cabildos Conforme a las costumbres De los indígenas Y protege Los títulos De los recuerdos Constituidos Hasta entonces Tal es el caso De los Embera De Juradó Quienes reaccionan A la invasión De los madereros De 1968 Mediante la creación Del cabildo Y en eso Pues se consigue Una cartillita Que se llamaba Regilación indígena Como 1972 Pues se constituyó El cabildo indígenas Aplicando la ley 89 Los misioneros Claretianos del Chocó Inspirados en el Concilio Vaticano II Comienzan a hacer cambios En el modelo De pastoral El Concilio Vaticano II Había terminado En el año 65 Y entonces Es cuando viene El desafío También a los claretianos De que cambiáramos Nuestro modelo De pastoral Nace en Quibdó El centro De pastoral Indigenista 1973 El obispo De la diócesis De Ismín Atadó Gustavo Posada Peláez Convoca A los indígenas Del Chocó A un encuentro En Medellín Con presencia De agencias De cooperación La UNDIS Se fundó Fue de allá Unión indígena Del Chocó Y el obispo Mandó a recorrer Las comunidades A llevar el mensaje De que se había creado Una organización Bajo el slogan Unido por el Progreso Indígena En 1978 En la ciudad De Ismina Se realiza Un nuevo encuentro Indígena Presidido por Monseñor Posada Peláez Y participaron En esa reunión La gente Instituciones Y un representante De otros países Y ahí llevó Al obispo De la misión Como de Miserio Para mostrarle Que todavía seguían Y que los indígenas Ya estaban avanzados Que estaban estudiando Y por eso Todas las ayudas De Miserio Llegaba A los indígenas Era a través De las dióceses En el encuentro Se invita A los indígenas A que expongan Sus problemáticas De manera abierta Entonces Como él dijo Que propongan Sus necesidades Para ver Cómo podemos Nosotros ayudar Entonces El primastro Cogió la palabra Ante el público Y empezó a decir Sus necesidades Las problemáticas Que se viven Los pueblos indígenas En el Chocó Ahí como que Para el señor obispo No le pareció No le pareció En la Sí No le gustó Entonces dice Hombre Mire Yo tanto Que yo estoy ayudando A ustedes Como ustedes Me están diciendo eso Las puertas Están abiertas Si quieren salir Yo no estoy No tengo amarrado A ustedes Fueron expulsados Del internado Yo no quiero vivir así No quiero estar Cohibido Encerrado Como Como sardina de lata Yo le dije No Francisco Rojas Virri Con discípulos de estudio Decía Eusebio Yo estoy en Quindó Ahora Yo le ayudo De qué manera Podemos Estudiar juntos Y detrás Del indígena Rojas Virri Aparecen más indígenas Provenientes Repito De Izmina Otros de otras regiones Del país Estudiantes Soñadores Quibdó se convierte En uno de los centros De estudio De los jóvenes indígenas La meta Es prepararse Para ayudar A sus comunidades Y familiares En las selvas Y ríos A superar Sus difíciles Condiciones De vida Nosotros Nos reuníamos En el parque Centenario En mala situación Para hospedar Y de buena Por ahí Encontramos El padre Estro Castrillón Que todavía Tengo aquí Grabado en la mente El padre Gonzalo de la Torre Empezamos A mirar La fundación De la colonia Estudiantil Embera Baunán Del Chocó Como primer presidente Me eligen Para que yo pudiera Lograr Lo que se llama La personería jurídica Para su funcionamiento Tuve que viajar 35 veces A la gobernación Porque allá funcionaba La oficina De jurídicas En última ¿Qué tuve que hacer? Me tuve que imputar Tuve que restiarse De una manera Muy brutalmente Verdaderamente Porque ya no aguantaba Hombre Doctor Con mucha pena Quiero decir Aprendamos a respetar Si usted no me va A dar el visto Bueno Dígame Porque Esa forma Como usted Me está manejando Que yo no soy un niño Yo soy ciudadano Fiesta del Indio Los gobernantes negros Celebraban Cada año Aquí en Quindó La fiesta del Indio Les ponían Una cantidad De aguardiente Aquí en el Parque Centenario Y les ponían Una vara de premio Y la gente Era feliz Viendo que Un negro Le pegara A los indígenas Etcétera Etcétera La licorera Con recursos Del departamento Tomaban a muchos Muchas familias indígenas Y los emborrachaban Era Festejado Por la institucionalidad Triste Vergonzosa No nos mataban mucho Por decirlo así Pero culturalmente Éramos atropellados Y se fue hablando También en las oficinas Que financiaban Con el aguardiente Las fiestas del indio O las fiestas del judío Fueron suspendidas A comienzos De los años 80 Por presión De la propia iglesia Y de sectores De las organizaciones indígenas Que consideraban Que ellos venían siendo Utilizados Como objetos De mofa Y burla Por todo el resto De la sociedad chocuana Territorio chocuano Nosotros somos Los verdaderos dueños De nuestros resguardos Por eso la manejamos Por eso siempre peleamos Por nuestros resguardos El chocó Es un departamento Colombiano Fronterizo con Panamá Bañado por los mares Pacífico y Caribe Es rico en biodiversidad Por sus extensos bosques E innumerables ríos Que recorren su húmeda geografía Hay una conexión fundamental Entre los pueblos indígenas Y la tierra Hay unas energías cósmicas Que unen A el hombre que camina Y a la tierra Que es la que brinda El sustento Los yacimientos de oro Y platino Descubiertos desde la conquista Trajo mano de obra esclavizada Desde la lejana África Los negros Y los indígenas En este país Hemos compartido Un pasado De esclavización Y de colonización Una vez proclamada La abolición De la esclavitud En 1851 Los negros Se adentran A la selva Siendo hoy La mayor población Del chocó Biogeográfico Las prácticas De economía extractivista De los recursos naturales Implementadas Por el Estado Y la empresa privada Une las causas Indígenas Y negras En la defensa De su territorio ancestral Y de sus culturas El gobierno El gobierno ha querido Como que entre los indígenas Y entre los negros Estuviéramos como choque Para ellos tener ganancias Pero nosotros Tanto los indígenas Como nosotros los negros Fuimos más sabios Yo creo que la política Hacer el operativo Hacer el operativo Y efectivamente matan Los indígenas Y ahí Los pueblos indígenas Nos unimos más Por la defensa De la vida Guardia, guardia Guardia, guardia La guardia indígena Enrique Arce Es nuestra defensa ¿De qué? Territorio Desde ahí viene Con esas fuerzas Arduas Por el territorio La cultura Y la autonomía De las reivindicaciones Estudiantiles Se pasa A las territoriales Y culturales En ellas Convergen Otros procesos Indígenas Pastorales Y sociales Surgen voces Que de tanto sumarse Leen la posibilidad De que los indígenas Puedan ser reconocidos Como sujetos históricos Con territorio Y gobierno propio En 82 Pues se hace Un congreso Liderado por Por la comunidad Claretiana Y se constituye La Oregua 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 nace En la región Del departamento Del Chocó Y es Esa organización De nosotros Como pueblo Nosotros Hicimos nacer Esa organización Para el bien Del pueblo Que maneje La cultura La unidad Y esa es Nuestra visión Que nosotros tenemos La ola De la organización Va creciendo Resuena El Cris Del Cauca El Cris Del Tolima Los indígenas De Córdoba La Oregua Del Chocó Entre otros Acompañados De la fundación Comunidades De Colombia Funcol En Lomas Del Arco También creamos La Coordinadora Indígena Nacional Entonces empezamos A escuchar Unidad Tierra Cultura En el año De 1982 Se da el paso Definitivo Para la creación De la Organización Nacional Indígena De Colombia O NIC La Oregua Es una de las fundadoras Compartían Los indígenas De varias regiones Del país La problemática De falta De tierras Y en donde Tenían territorios Compartían La falta De titularidad Una de las plataformas De lucha De la ONID Y de las organizaciones Regionales Era La solidaridad Solidaridad Por la lucha De los sectores Populares Campesinos Y Trabajadores Y la solidaridad Entre Los indígenas Se despliega Por el país La recuperación De tierras De los idiomas Ancestrales De exigencias De educación Salud Y justicia Propias Sabemos Guauná Tule Embera Español Nosotros ya Tenemos bilingüismo En el Chocó La prioridad Es la constitución De resguardos Y de cabildos Nosotros estamos Ubicados En el departamento Del Chocó En la costa norte Del Pacífico En el resguardo Alto río Valle Boroboro En la resolución De resguardo Es 030 Creado el 8 de mayo En 1984 Que en ese tiempo El resguardo Era como Ver Cristo En la tierra Y los negros Nos tenían amenazado Los negros subían ¿Donde estábamos nosotros? Multando ¿La multa qué era? Se nos llevaban Los marranos Se nos llevaban Las gallinas Se llevaban Las champas Y así sucesivamente Porque ellos Tenían mandato Y en cambio Nosotros no teníamos Mandato Entonces El viejo Un viejo ahí De nombre de Floremiro Armando Dojirama Se jugó a Bogotá Y conseguió el título Cogimos fuerza Y ahí Yo entré a la organización Yo soy fundador De Chanoa Alto Río Ugayá Oreguá Apenas iniciando Esa época Agosto 12 Iniciamos El congreso Sonal 83 82 82 Conclusiones Diferentes Territorios De educación De salud Capacitaciones De ley La comunidad De Santa María Pángala Fue fundada En el año De 1965 ¿Sí? Desde 1892 Se hablaba El título De Reserva indígena Y Cuando Llegó La época De resguardo Nos llega En el año De 1987 Febrero Dos Nosotros Pertenecemos A los indígenas Wounan Do Charpien Origen De los Nuanamaes La Oregua La Oregua Se está Fortaleciendo Se convoca Dirigentes Que trabajan Por el Territorio Y la Cultura En otras Subregiones Chocuanas Cuando Cuando La Oregua Se crea Ya En las Comunidades Hay Dirigentes Yo por ejemplo Comencé a trabajar Desde Acandí Hasta Bojayá Eso lo llamé yo Bajo Atrato Conocí en Bojayá A Mayulo Mayulo Me colaboró Mucho Trabajó Conmigo Bastante Que animales Todos Anteriormente Vivía Gente Como Una Que viva Nuestra Cultura Indígena Que vengo De la Carretera Esta Carretera No era Carretera Desde el Carmen De Atrato Para abajo Era trocha Cuando En ese Tiempo Cuando Llegaron Nuestros Ancestros Este Por acá Todo Era Selva Fuimos Organizando Nuestros Comunidades De la Zona Carretera Porque Nosotros En la Carretera Cuando Inició La Organización Éramos Uno Solo Cabildo Mayor Que Se Llamaba Camis Caquica Y Nosotros Éramos Unidos Con Los Compañeros Dovides De la Carretera Con Los Compañeros Chamis De la Carretera Hubo Un Acercamiento De Hermandad Y Donde Para Nosotros Era Una Alegría Desde 1987 La Oregua En su Mandato De Autonomía Constituye Su equipo Propio De Colaboradores El Propósito Es Reforzar El Área Territorial Y Buscar Recursos De Financiación Yo Llegué En el 87 Y Era Presidente Alberto Ochito Ellos Me Explicaron Que Era El Primer Periodo En Que Ellos Iban A Formar Su Equipo Propio Porque Siempre Habían Recibido El Apoyo De La Iglesia Del Centro Pastoral Indígena Etapa Preconstituyente En el Chocó Se vive El Entusiasmo De Una Sola Organización Autónoma Cultural Y Territorial En Quibdó En 1987 Su Pueblo Realiza El Mayor Paro Cívico De La Historia Chocoana Surgen Organizaciones De Campesinos Negros En Las Cuencas De Latrato Y San Juan Apoyadas Por Los Misioneros Claretianos La Diócesis De Quibdó Y La Oregua El Pueblo Catillo Del Alto Andágueda Padece Una Violencia Interna De Casi Diez Años Hay Que Decir Que Ha Habido Intereses Externos Que Conllevó Una Guerra Interna Con Más De 200 Muertos Asociados A La Extracción De Recursos Naturales En Especial Sobre El Recurso Minero La Oregua La Diócesis De Quibdó Y El Centro De Pastoral Indígena Logran Mediar Para Detener La Masacre De Los Catillo Mediante Un Acuerdo De Sus Líderes Que Hasta Hoy Persiste Entonces Hacíamos Reuniones Permanentes Rehabilitación Con Asuntos Indígenas Con La Organización Indígena Y Realmente Se Comenzaron A Concertar Y En Poco Tiempo Ya Pudimos Hacer Reuniones Adentro En La Zona Con La Presencia De La Iglesia Del Gobierno De La Organización Indígena Finalizando El Año 89 Se Llegó Al Acuerdo De No Agresión Y Se Ratificaron Los Compromisos Que Las Instituciones Tenían Nueva Constitución Política El 24 De Mayo De 1990 La Corte Suprema De Justicia Avala La Constituyente Y Exhorta Al Gobierno A Poner Fin Al Estado De Sitio Y Convocar A Elecciones ¿Qué Hacemos? ¿Participamos O no Participamos? Lorenzo Muela Sin Alegar Sin Discutir Nada Apareció En la UNID Diciendo Apóyeme Voy a lanzarme De candidato A la Constituyente Como Retando Al País Retando A la misma UNID Mientras Nosotros Estábamos Con Miedo Ya Él Había Tomado Su Decisión Que Iba Participar Cuando Tomamos La Determinación De Participar En La Asamblea Nacional Constituyente Pues Hay Un Problema La mayoría De La Sin Cédula Y Si Tenían Cédula No Estaban Inscritas Y La mayoría De La Gente Vive En Los Resguardos Indígenas Donde No Hay Mesas De Votación Entonces Ahora Nos Tocaba Buscar Quien Era Ese Candidato La UNIC Toma La Determinación De Hacer Una Lista Nacional Éramos Como Seis En La Lista Yo Tenía Respaldo Del Chocó Respaldo De Antioquia Él En El Urabá Con Todo Ese Problema Que Había De Las Bananeras Y De La Guerrilla Y De Los Paracos Fue Así Como Recayó En Él Que Encabezara La Lista Los Compañeros Dijeron Bueno Llena Los Requisitos Pues Es Un Indígena Es Una Embera De Selva Está Vinculado A Las Organizaciones Bueno Además Es Abogado Entonces Si Lo Rodeamos Bien Vamos Entre Ellos Dos Indígenas Lorenzo Muelas Y Francisco Rojas Virrí Son Proclamados Constituyentes Alfonso Chepe Demovilizado Del Quintín Lame Queda Como Un Constituyente Entre Ellas Son Tres Indígenas En Seis Meses Deberán Escribir La Nueva Constitución De Colombia Las Comunidades Negras No Logran Ninguna Representación Directa Y Fue Así Que Tuvimos También Que Buscar Rojas Virrí Que Es Indio Y Se Puso Al Tanto Defender Lo De Las Comunidades Negras Porque Los Negros Que Se Quieran Organizarse A Partir De Su Realidad A Partir De Sus Necesidades A Partir De Su Cultura De Su Forma De Ver La Sociedad Occidental Porque No Se Le Puede Permitir Eso Nosotros Hicimos Alianza Con Los Indienas Porque No Llegamos A La Asamblea Nacional Constituyente Y Los Indienas Lucharon Por Nosotros Por Eso Me Siento Amigo De Los Indígenas Cuando Se Nos A A La Constituyente Y Llegó A En De A La 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 Defensa Del territorio es la razón fundamental para que en la constituyente trabajaran dos agendas la histórica indígena y una nueva correspondiente al reconocimiento de los negros como pueblo con territorio con qué pensado fue eso fue porque nuestro territorio chocuano está amenazada con megaproyectos internacionales pensando en esto es que buscamos que el negro fuera reconocida como una etnia más en colombia y nosotros cuando entramos a pelear lo primero el territorio una cultura del aire desaparece si no tiene territorio no fue tarea fácil consignar las reivindicaciones históricas indígenas en la nueva constitución que se hizo pues lo constituyente y la organización dijimos bueno listo no firmamos nada y hacemos una huelga nacional porque porque no querían reconocer las entidades territoriales porque porque no querían reconocer el derecho de la comunidad de negro la comunidad internacional tenía presión sobre el gobierno por la celebración de los 500 años colombia entera decía cómo así que a los indígenas no le van a reconocer sus derechos a las tierras respecto a los derechos de las comunidades negras ante la indiferencia de los constituyentes desde el chocó se impulsan movilizaciones tomas nosotros las conclusiones que hacíamos en quibdó comunitarias entre afros y indígenas las mandábamos como propuesta a la constituyente hacíamos formulamos y allá lo que se hacía era realmente lo que las comunidades acá trabajábamos uno de los puntos que tenía mucha resistencia era el punto del derecho de las comunidades negras eso no lo aceptaba nadie nosotros los de la unic fuimos los locos en llevar esas cosas y sobre todo la oregua que el que llevó ese punto para consensuarlo en la unic si no fuera por ese impulso de la comunidad indígena ese decreto ese artículo 55 transitorio realmente no se hubiera podido realizar así hoy otra gente lo lea de otras maneras la toma que se hizo en la alcaldía lincora la catedral de quibdó ahí estuvieron las comunidades indígenas y igual la embajada de haití y el famoso telegrama negro porque no hay internet era el telegrama 10.000 un trabajo de eso fue que influyó también para que el gobierno y los políticos bajarán su su resistencia frente a la reivindicación de lo indígena y que se consagrada logramos dejar una puerta y esa puerta es el artículo 55 transitorio de la constitución del 91 de ahí surge la ley 70 del 93 luego esos mismos indígenas con nosotros protestaron para que el título colectivo que hoy en día tenemos esas 683 mil 591 estrellas fue una realidad y es una realidad la nueva constitución de 1991 reconoce a colombia como una nación multietnica y pluricultural las etnias pueden acceder a la propiedad territorial con títulos colectivos ya tenemos territorios colectivos titulados quienes son los propietarios de esos títulos colectivos los negros quienes son los dueños de los resguardos nosotros las comunidades indígenas somos otra historia se comienza a escribir y la certeza jurídica se refleja en los nuevos retos de los pueblos y sus organizaciones logramos que se encajaran allá esos derechos varios de ellos en deuda por cumplirse el principal es el ordenamiento territorial indígena está por en cero a nosotros nos tocó hacer la toma pacífica a la carretera la construcción de la carretera panamericana para que el territorio de jengado no se afectara si nos metimos casi un mes en esa selva del baudó a defender el derecho del territorio de este resguardo en vera lo único que se salva de eso es lo que se volvió un problema para los indígenas las famosas transferencias agudización del conflicto armado año de 1996 con cinco años de implementada la nueva constitución se generaliza el conflicto armado en el chocó todos los actores armados intensifican su recorrido de muerte obligando a indígenas y negros a desalojar sus territorios ancestrales no han asesinado indígenas presentamos nuestro compañero caído en la lucha pederico arce presenta presente presente compañero caído en la lucha constantino tequia presenta presente presente esa violencia todavía aún sigue estáima estáima ah ah La respuesta de las organizaciones es presionar la titulación colectiva y de resguardos. Y es ahí donde nosotros creamos nuestra estrategia de control territorial, control social. ¡Guardia, guardias! ¡Guardia, guardias! ¿Hasta cuándo? Que nuestro silencio se convierta en un solo grito. ¡Guardia, guardias! ¡Guardia, guardias! ¡Guardia, guardias! ¡Guardia, guardia! Exigimos al gobierno que no más conflictos, no más guerras. El pueblo indígena no está para la guerra. ¡Guardia, guardias! ¡Fuerza, fuerza! En este momento estamos en una crisis, en un desplazamiento y que hoy lo conoce en el país. Y hemos estado aquí permanentemente en unas residencias. Entonces, si no tenemos la guardia, un gobernador no hay nada. Si no hay guardias, un cabildo mayor no hay nada. Por lo cual, siempre está acompañada la guardia y es el fortalecimiento de cada grupo étnico en Colombia. Se hace acompañamiento a las comunidades, frente a constantes crisis humanitarias generalizadas. Facilitar a los diálogos pastorales, a salvar indígenas, a traer para un lado, a llevar para otro, la ayuda humanitaria. A gestionar proyectos, porque era lo que veía que necesitábamos para poder sostener, ayudar a que las comunidades no se desplazaran. Los suicidios de más de 250 jóvenes indígenas en el siglo XXI, al parecer afectados por el horror de las matanzas y la invasión de espíritus malignos, no han conseguido la atención de las instituciones gubernamentales. Y es el problema que tenemos en este momento. No sé por qué se presenta ese suicidio, pero hasta el presente nosotros no tenemos bien claro. Es el suicidio, ahorcamiento. A pesar del panorama sombrío, son varias décadas de resistencia pacífica en defensa del territorio. De la reglamentación de la justicia especial indígena y la autonomía en el manejo de la educación propia. Como estamos hablando de territorio, nosotros sabemos que los resguardos son sagrados para nosotros. De la división de la Oregua a la mesa indígena del Chocó. Nos encontramos en este espacio para que podamos analizar y debatir por qué se da esta división. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La división empieza en Bojayá, en el Bajo San Juan, cuando se retiran de un congreso, porque no aceptaron nombramientos de un presidente o un NAN en esa época. Y posteriormente en Bojayá se hace la división precisamente por malos manejos de unos recursos de transferencias. Yo me entero de eso. Cuando se hace la división, cuando son incapaces de dirimir los conflictos internos. Entonces cogen la vía más fácil, ah, voy a crear otro cabildo mayor. Se veía más que todo como unos intereses ya de tipo personales. Eso no es que surgió de la noche a la mañana en el 2005. Ya venía desde hace rato. Venía en cabeza de la misma dirigencia, que no tuvieron esa valentía de enfrentar la situación de lo que hoy se está dando. En el año 2004 también hubo fraccionamiento exagerado en las bases, porque ya desde el central hacían campaña, compañero. En la carretera volvió mierdero de la división. Eso que hasta hoy sufrimos. Al interior de esa división, los grupos armados han venido aprovechando ya el gobierno. Y ahora nosotros en Catruz somos tres autoridades y hay seis asociaciones. Y los dirigentes que hicieron esto viven aquí. Aquí en Quintó. Desde acá están dirigiendo. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué surgen esas divisiones? Por el maldito transferencia. En el año 1991 al 93 fui presidente de la Oregua. Yo como presidente ganaba 30 mil pesos. Mensual. ¿Qué manejábamos nosotros? Una caja menor. No llegaba a mi bolsillo, sino que llegaba directamente al banco. Porque con eso teníamos que sostener la organización. Lo que más perjudicó realmente al movimiento indígena fue aquello que logramos en la Constituyente. Que fue que se igualaran los resguardos a entidades territoriales indígenas, o sea, a municipios, mientras se creaban las ETIS. Y como se igualó a municipios, entonces adquieren transferencias. Ese es el origen de todas las divisiones. ¿Cuál fue el enfoque nuestro? Ayudar a que las transferencias fueran manejadas de manera centralizada por la Oregua. Ese fue el gran pecado para algunos. Pero, como todo esto era a través de municipios, entonces los alcaldes empezaron a dañar el corazón a muchos de estos hermanos. ¿Para qué? Para que se administraba todo localmente y no centralizado. Pero, después de esos, del año 1991, para acá, las políticas tradicionales tuvieron miedo a nosotros como pueblos indígenas porque decíamos, vamos a votar por tales personas, íbamos y votábamos a todas esas personas. Y esas personas nos perdían. ¿Qué pasó? Claro, los compañeros dirigentes que tuvieron en sus momentos dejaron comprar la conciencia. Cada uno de ellos tenía sus candidatos. La política tradicional nos corrompe a nosotros, a los pueblos indígenas. Alguna persona o algunos jóvenes no tiene claro qué es proceso organizativo. La verdad que esos temas de contexto político, electoral, es el más peor para mí. Campuña piensa es sobre yo, cómo voy a vivir, cómo voy a estar y tener mi plata. Y andar en carro y andar en una cosa maravilla de la ciudad. Algunos jóvenes están orientados hacia allá. O sea, cómo vivir, cómo voy a engañar, cómo voy a echar mentiras, cómo voy a decir, no, usted no puede aprender de lo que yo sé. Miren, lo que está pasando a los gobernadores, yo digo, de mi zona, todos son muchachos de juventud. Ni siquiera tienen el proceso de conocimiento organizativo y son que son gobernadores. ¿Cómo entonces se van a fortalecer las comunidades? Ya porque somos bachilleros, porque algunos también somos profesionales, ya bueno, nosotros somos los que vamos a dirigir. Ya ustedes, los mayores, descansen, queden allá arrinconados. Es uno de los problemas graves que está pasando en la misma comunidad. Como acá hubo la división, allá también está. Esas organizaciones que están formando aquí no han ido al campo a visitarnos. Hombre, compañeros, ¿a ustedes qué les hace falta? Por ejemplo, hablaban que la educación nuestra iba a ser propia de indígenas. Y vamos viendo que en los colegios uno va, están hablando de Churujá, el español. Y eso no era. Ustedes deben de saber que la cultura de nosotros indios ha sido la lengua, después de vivir vestidos. Interiormente vivía unos vestidos con Shakira, manillas, sortijas, orejeras, amburás. Amburás, una cosa que se ponían aquí como una pantaloneta. Molíamos caña, hacíamos miel, guarapo, minga, para hacer los trabajos. Todo eso era cultura de los indios anteriormente. Entonces, ahora estamos olvidando las culturas de nosotros. Pero poniéndolos de acuerdo, volvemos a su cultura de uno. Estamos aprendiendo otra cultura que no es de nosotros. Los indígenas, en muchas partes, están recibiendo su grado, pero con un informe de campunía. Ahora se quiere, a la fuerza se quiere vivir campunía. Se quiere hacer como campunía con corbata y todo. Yo lo he visto ahí a mucha gente. Yo pongo como ideas que se quedarían aquí en el Chocó dos organizaciones apenas. Nosotros, por ejemplo, aquí podemos decir a carta abierta y estamos en la casa de los curas, pero ellos también tuvieron mucho que ver ahí. Y tuvieron mucho que ver porque ellos se sesgaron en su momento. Se sesgaron con uno. Y no tuvieron esa visión amplia de recoger y llamar a la unidad. Si tenemos responsabilidades en esa división, pues en algún momento las tendríamos que asumir. Porque según para muchos compañeros, como el compañero Uclíes Peña, que en par descanse, pues somos la iglesia, sobre todo en cabeza de los que estamos aquí, de algunos de esperanza, en fin, somos causantes de esa división. Entonces la pregunta de nosotros es, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta? Para de nuevamente restablecer esa dinámica de política social que nosotros nos traíamos. En el año 2011, la situación de crisis de salud y educación llevó a las distintas organizaciones indígenas a acordar líneas de acción comunes. Es así como nace la Mesa Indígena del Chocó. Entonces en medio de toda esa división, ahí logramos sostenernos, acompañar, seguir apoyando a través del conflicto armado, acompañando ese proceso del movimiento indígena. Para mí fue muy importante eso cuando ya se sentaron ellos, declararon la Mesa Indígena y arrancaron a trabajar. Este proceso debe continuar, exigir siempre al gobierno la mesura. Acá hay una población que requiere vivir en paz, hay una población que requiere también igualdad en condiciones, que requiere también la implementación de los acuerdos de capítulo étnico. Estamos acá en sus ranchos, pero la unidad de trabajo, organizativamente, territorialmente, en la educación y salud, eso sí hay que trabajar conjuntamente. Hemos hecho mingas y cuando se hace una minga, se hace para exigir los derechos de todos, de todos los indígenas del Chocó y de Colombia. Y así hemos venido trabajando. Esa lucha que ustedes dieron hace más de 30 años, hoy se está viendo el resultado. ¿Que ha habido dificultades? Sí, pero esas dificultades, desafortunadamente, son propias del territorio. Lo que se trata es cómo estamos en este momento, el movimiento indígena del Chocó, de todas las organizaciones que hacemos parte de la mesa, y vamos a seguir avanzando. Mesa de Mujeres Indígenas del Chocó Como hablamos, los cuatro elementos de la unidad, territorio, cultura y autonomía, cómo es la solidaridad, cómo se reenvena, cuál es el mundo envena. Mira atrás. En estos momentos la mujer indígena ha sido muchísimo más discriminada. No tenemos el apoyo de las instituciones, no les interesa, creen que esto no es tan relevante para ellos. Las mujeres hablan desde el ser mujer indígena. La propuesta de nuestra política pública en equidad de género para las mujeres indígenas en el departamento del Chocó, en donde también, para poder construir esa política pública, traímos a todas aquellas mujeres que pertenecen a las cinco organizaciones. Desde el año 2013, crean la Mesa de Mujeres Indígenas del Chocó, con el acompañamiento del Centro de Pastoral Indígena. Donde pisa una mujer, pisa un hombre. Aquí no son liderazgos por querer opacar a un hombre o a un proceso, porque no se trata de hombres. Las mujeres siguen trabajando bajo la bandera de que el pueblo indígena es uno y que ellas son el tejido y el vehículo articulador de sus pueblos. Conjuntamente desarrollan una agenda propia. Ya Manta, Mirajau quiere seguir adelante como el más preparado, porque quiere adquirir más conocimiento. Se han tomado la palabra, pues ante el divisionismo, el trabajo de las mujeres se reafirma en la unidad. Tengo mis hombres guardias indígenas para sostener nuestro resguardo propio y también ahí son varias mujeres que están vinculadas en esa guardia. Nosotros que estamos mirando dentro del plan de vida que realmente las mujeres también que se metan dentro de procesos organizativos para defender nuestros territorios. El trabajo en torno a la educación propia es la prioridad de las nuevas organizaciones, pues se encargan de la administración de sus recursos en coordinación con el ente estatal. Me siento bien viendo tablet, viendo video, todo, me siento tan contenta estudiando de informática. La lucha de las organizaciones indígenas los va a llevar a nuevos desafíos. La autonomía, la cultura y el territorio se construyen en un departamento y un país en paz. Ese término de paz en nuestro territorio no lo vivimos. Hoy nuestras comunidades están minadas. Porque mire, vea, como yo estoy sufriendo aquí, vea. Hoy tenemos que seguir en confinamiento. Hoy tenemos que vivir desplazados. Entonces, no es la paz todavía que ha llegado a los territorios. Muchos se preguntan si la organización regional Embera-Bounan, que surgió en 1979, ha desaparecido. Al menos jurídicamente, ya no existe. Pero su historia, sus gestas, su perseverancia, hablan al oído de las nuevas generaciones. Por muchos años, marcará a los derroteros de la movilización indígena. Los logros de la Oregua y de los indígenas de Colombia rebasan cualquier expectativa radical que se tuviera en los años 70. y de los indígenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!